Arrorro mi niño, arrorro mi sol, arrorro pedazo de mi corazón. Este niño mío se quiere dormir y el pícaro sueño no quiere venir. Este niño lindo se quiere dormir. Cierra los ojitos y los vuelve a abrir. Arrorro mi niño, arrorro mi sol, arrorro pedazo de mi corazón. Este niño mío se quiere dormir. Y el pícaro sueño no quiere venir. Este niño lindo se quiere dormir. Cierra los ojitos y los vuelve a abrir.